Música Hola chicos, chicas, que tal estáis? Bienvenidos a mi canal En este vídeo os quiero enseñar desde el punto cero a crearos una cuenta Gmail para poder tener vuestro propio canal en Youtube Vais a ver que fácil es y bueno es muy sencillo Perdonad la calidad del vídeo porque estoy enfocando el ordenador y la verdad es que no se ve muy claramente pero bueno, espero que lo entendáis Aquí estoy en mi escritorio y desde el escritorio ya pues empezaríamos daríamos al navegador que tengamos y se nos abriría el Google Aquí directamente pues pondríamos Gmail y nos saldría pues google.com barra Gmail le damos y ya nos sale esta página Crea tu cuenta de Google ¿Vale? Bueno, pues vamos a crear nuestra cuenta de Google Yo como ya la tengo creada me voy a inventar una ¿Vale? Vamos a poner un nombre y un apellido y voy a poner Patry Patrucci Esperaos que le he puesto un nombre A ver Corto y Pego Bueno, pues lo pongo Patrucci Ajá Vale Nombre de usuario pues yo voy a poner Patry Patrucci Lo mismo No me voy a inventar otra cosa Simplemente voy a poner este para explicaroslo Podemos utilizar letras números y puntos nos pone Esto con minúscula Vamos a poner Patry Patrucci Vale, ya lo tenemos Aquí habéis visto os puede pasar que el nombre que hayamos puesto esté pillado ya ¿Vale? Entonces pues pone ¿Quieres volver a intentarlo? O te da varias opciones para que uses otro Bueno, pues yo pues voy a poner este Patrucci Patry al revés cojo este y me lo quedo Aquí debajo nos pide contraseña ¿Vale? en contraseña os pido que si puede ser pongáis una contraseña que vosotros os podáis acordar de ella fácilmente que no la sepa todo el mundo o sea que si os la podéis apuntar en algún sitio pues mejor siempre tenerla apuntadita por si os la olvidáis pues poder fácilmente acceder a ella porque puede pasar que os la pida y bueno pues es un poquito complicado si no lo sabéis no vais a poder entrar entonces pues vamos a poner una contraseña fácil de recordar ¿Vale? Segura y fácil de recordar y aquí la vamos a repetir ya la tenemos aquí pondríamos nuestra fecha de nacimiento pues ponemos la fecha de nacimiento día mes año y aquí nos pide que pongamos el sexo pues en este caso mujer aquí abajo nos pone pues que pongamos el teléfono móvil ¿Vale? yo voy a poner pues el teléfono móvil ¿Por qué? pues que en un momento dado si si no podemos acceder a a a entrar en nuestra en nuestra cuenta mandando nuestro correo nos van a mandar un mensaje con con un un código y metiéndose el código ya podremos acceder por eso nos lo piden ahora nos pone aquí tu dirección de correo electrónico actual ¿Vale? voy a ponerlo ya lo tenemos aquí puesto y luego pues aquí nos pone demuéstranos que no eres un robot y nos pone pues un número que es el que vamos a tener que poner aquí abajo 178 178 lo ponemos ubicación pues yo como estoy en España ya directamente me pone España y daríamos aquí al siguiente paso le damos y aquí a mano izquierda nos dice si lo queremos recordar todo ¿Vale? para guardarlo yo en este caso no lo quiero guardar porque es como una explicación entonces pues paso pero yo de vosotros sí que lo guardaría porque siempre es bueno recordarlo y luego aquí tenéis privacidad y condiciones pues nada pues esto si queréis leerlo os lo leéis y si no directamente ya bajáis y le dais aquí a aceptar a mano derecha y aquí os sale esto que pone verifica verifica tu cuenta ¿Vale? nos sale aquí nuestro número de móvil y nos dice como deseas que te enviemos los códigos porque ya os digo que cuando os suele pasar a veces que que nos piden pues el número el correo ¿Vale? el correo para poder entrar nos piden el correo y tal y la contraseña entonces ellos directamente ya por ahí te mandan al número de móvil que has dado el un código que es de varios números para que lo pongas y ya puede entrar al canal ¿Vale? lo puede te lo pueden mandar por mensaje de texto de SMS o llamada de voz yo en este caso siempre elijo mensaje de texto ¿Vale? y continuo le damos a continuar y ahora mismo lo voy a recibir en el móvil ¿Vale? lo tengo en silencio pero lo voy a recibir ahora mismo vamos a ver ahora ¿Veis? me acaba de llegar un número un dos tres cuatro con seis dígitos lo voy a poner es mi código mi código de verificación para poder acceder si no no me dejaría no me va a dejar cada vez que os lo pidan os van a mandar un código diferente por eso no os lo apuntéis en ningún sitio este no hace falta que os lo apuntéis en ningún sitio porque no os va a valer para porque cada vez os van a mandar uno diferente por eso os lo digo que no hace falta que os lo apuntéis en ningún sitio y continuamos y ya pues nos da la bienvenida a nuestra cuenta ya la hemos creado mi cuenta ahora yo aquí en mano derecha ya tengo aquí puesto patria patria vale daría aquí 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 ves tienes patria lo voy aquí y me voy aquí por ejemplo a youtube en youtube veis que que nos van a salir pues un montón de cosas de páginas de de música de bueno pues nos podemos tenemos un montón de canales vale en el cual también podéis encontrar a mí y bueno pues aquí al ladito pues si que nos gusta algo pues le damos a suscribirnos y nos podemos suscribir al canal que queráis mirad aquí estoy yo este es el mío pendiente de aro con avalorioso bueno maica espada vale esa soy yo por si os queréis suscribir acordaros que esa soy yo maica espada mi canal las creaciones de maica vale pues bueno pues aquí ya tenemos nuestro nuestro canal nuestra hemos creado nuestro nuestro gmail ya tenemos nuestra cuenta gmail podemos acceder a youtube y lo que lo que vamos a hacer es iniciar sesión iniciaríamos sesión aquí a mano derecha vale le damos ya estamos registrados entonces pues pues lo que vamos a hacer ya podemos es subir vídeos subir a ver mi canal vamos aquí a mano izquierda le damos aquí y nos vamos a mi canal vale pues aquí nos pone que usar youtube como pati patucci vamos a al hacer clic en crear canal aceptamos las condiciones de servicio de youtube mi más información tal y cual bueno pues como lo aceptamos pues vamos a crear canal y ya estamos creando nuestro canal y ya lo tenemos creado veis que sale aquí pati patucci ya tenemos nuestro canal aquí pues claro esto ya es cosa vuestra poner la foto que queráis de perfil yo tengo una foto mía de perfil y aquí y aquí ya pues pondríamos de lo que se trata el canal si es de música si es de manualidades si es de lo que queráis de cocina pues ya pondréis lo que vosotros queráis lo que sea vale y ya pues iríais pues subiendo pues cositas poco a poco pues ya os iríais manejando pues vosotros como quisierais habéis visto que es muy fácil muy sencillo y ya pues desde ahí pues podéis acceder a un montón de sitios y ahí podéis ver un montón de cosas bueno espero que os haya servido de ayuda mi explicación si tenéis algún problema algún comentario alguna duda que hacerme me la ponéis debajo del vídeo vale en comentarios y nada y espero que os haya gustado darle al like suscribiros a mi canal de Maica Espada vale y bueno y hasta el próximo vídeo chao